Bueno, y en su visita a Morelia, el Papa Francisco tuvo duras palabras en contra de la violencia y el tráfico de drogas. El pontífice dijo que es una mentira que el narco sea la única opción de vida. Eliseo Caballero tiene la crónica de esta jornada. Adelante, Eliseo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Definitivamente, la visita del Papa Francisco este día a Morelia marcó para siempre la vida de muchos niños y jóvenes que se desbordaron para verlo y sentirlo de cerca este día en la capital michoacana. ¡Papa, amigo, eres bien! La algarabía de los jóvenes, sus rostros llenos de alegría y sus gritos, contagiaron de emoción al Papa Francisco, quien con un mensaje fuerte pero lleno de cariño, les expresó que son la riqueza de México. Les reiteró que a pesar de vivir en un estado peligroso, eviten las tentaciones de poder y riqueza que ofrece el narcotráfico. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico. Comentó que cuando los jóvenes sienten que no le importan a nadie, es cuando podrían caer en estas tentaciones. Jesús no quiere sicarios, quiere discípulos, dijo Francisco. Más temprano, se reunió en la catedral con 600 niños, a quienes aconsejó no dejarse pisotear y desarrollar su creatividad. Dejarse un poquito de esos vicios que no te dejan nada bueno y al final puedes perder hasta tu propia juventud, tu vida, en un abrirse de ojos. Nos habla en nuestro lenguaje, nos habla de una manera que lo entendamos, que nosotros podamos captar su mensaje. Y sí, que nos habla eso de las drogas, la violencia y todos los problemas que vivimos aquí en México, pues lo hace ver que está muy presente y tiene conocimiento de lo que pasa a su alrededor, no únicamente en Roma. Francisco, como le llamaban todos cariñosamente, también recibió las llaves de la ciudad. El Papa ya se fue de Morelia, pero dejó un legado de cariño y de fe que durará por mucho tiempo. Mañana estará en Ciudad Juárez, donde podrá ver de cerca el sufrimiento de los migrantes. Es todo mi reporte desde Morelia, Michoacán. Regreso con ustedes al estudio.